El solentino y su magia musical Para su día, vamos a inicio Los amigos, se requieren su magia musical En el centro de cena, fiesta De verdad, me agradezco ya No hay nada que detenga su presencia En este momento Las luces, el solito ya está listo Para recibirlo Aquí está la descarga de su energía En cada una de sus notas musicales El solentino y su magia musical Aquí y ahora Estará frente a ti La definición más confundente de su esfuerzo Para un solo fin Así que bailar Y disfrutar al máximo Tiene con todo El solentino y su magia musical Pero hasta el día, vamos a inicio Burianos amigos, que tienen su magia musical Vamos a invitar a toda la gente, mi compadre Que pasen a bailar Se agrandan en grande brillante Ahora a la Virgen de la Candidaria Burian 2024 Y vamos a inicio con la música Dicen La música que les puede ocurrir Para el pueblo Doesar La música que les puede ocurrir Que pasen a bailar Continua La música que nos chica La música que nos chica Y vamos a bailar La música que nos chica Y vamos a bailar Mucho trabajo Gracias a la inspiración por llegar a servicios sociales Hoy que ya temprano, saludamos a Johnson Marietta, aquí ya está en los manos Mayo recompensa, que va a ser el carlo aquí en el sonido Cuidado, soy mi gente de Cañanaria Adiós amigos Cuidado, ese chiquelador de Dinamo San Miguel de Grote Santa Cruz, Sastagua El son de Violín, eso es eso Ay, che, 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 che Chuy Se ve que hay dos, se ve que hay dos 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 En los blancos, como yo soy ya, ahí para los chavos, ahí en el fan número 45, ¿se siente? Gracias. 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 Y ya se encuentran señores de Estados Unidos Y ya nos vamos Y ya nos vamos allá 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 Y ya nos vamos allá